Bueno, hola chicos, hola chicas y bienvenidos otro día más a mi canal de historia de un buen erótico Fallout Joder, el capítulo pasado se supone que iba a ser capítulos de hora y media y casi llega a las 2 horas y pico Voy a abrir una bolsita de nachos que tenía ganas de comer nachos Y me compré un paquetico Mmm, bien Creo que tengo que traer un plato y echar la mitad porque yo no me lo voy a terminar acabando todo Si guardo la otra mitad en un lugar donde... Bueno, igual en mi cabeza sé que hay, así que... Mmm, bien ¿Qué voy a hacer hoy? He terminado un par de misiones y joder, la nave de espacios volando me moló bastante Pero... Quiero hacer esta misión de acá Pero tengo un pedido de problema y es que según las marcas O sea, el juego está bien guiado por las marcas, ¿no? O sea, uno... Uno diría como falta algo acá Pero no es aquí, no es aquí No es aquí Me estoy acercando, pero es como por ahí Ah, parece que falta preguntar a las afueras Joder Espero que haya me den alguna pista porque realmente quiero... Quiero saber qué es lo que le pasó a la esposa este vivo Parece que es ahí Parece que es ahí No había entrada aquí Nunca ¿Por qué es cuando se entra? ¿O no? Ah, no, está Ah, de verdad El charlatán ¿No esquivarías a las guardias? ¿Quién te ha enviado? No he hablado Ya intentaron hacerme hablar y no dije nada Y no pienso hacerlo ahora Demonios No puedo hacerte ningún daño Ya veremos Tú acércate más y te clavo el cuchillo Este aquí no está de humor hoy ¿Tú acércate? Sí No te oigo muy bien ¿Quién quiere decir qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es un vistazo? ¿Qué es lo que le pasa? Vale, vale Habla un poco más alto Pero que no te oigan Tienen gente escuchando por todas partes ¿En serio? Los hombres ratadopo vienen del inframundo para secuestrar mujeres jóvenes, prometiéndoles riquezas y mansiones con todo lujo de detalles. Dicen que desean el largo cabello de nuestras mujeres para hacerse pelucas, porque son cantos acorabados. Me he podido inventarlo re loco. Han sucedido cosas muy raras en el rancho Pax Prime. Por lo visto, todas las noches muere una cabeza de ganado de forma antinatural y siempre aparece el cuerpo lleno de agujeros. Según el charlatán, es cosa del chupacabra, el vampiro del ganado, pero no hacen caso. Demasiados agujeros dicen y con balas dentro. El charlatán dice que tenemos a un chupacabra con un arma automática. ¡Muy buena! No me fío de ningún hombre que no tenga nada extraño. Porque eso significa que te está ocultando algo. Si un hombre lleva los pantalones en la cabeza o tartamudea de vez en cuando, sabes que no oculta nada. Pero si es amable con los extraños y tiene la casa como los chorros de oro, seguro que ha hecho algo que ni su madre le podría perdonar. Buena, buena reflexión, muy buena reflexión. Porque saben que no digo tonterías. Lo que digo va a misa porque es la verdad. Los médicos pueden decir lo que quieran de las picaduras de muda Scorpius que tengo en la cabeza. Yo sé lo que vi. La gente te dirá que ha visto necrófagos cerca de la fábrica de cohetes. Basura sensacionalista mezclada con pueblerinos supersticiosos que ven fantasmas en su imaginación. No. Fantasmas. Fantasmas comunistas que no saben que están muertos. Quieren robar nuestros cohetes para ir a la luna, pintarla de rosa y dibujar la cara de Lenin en ella. He visto con mis propios ojos como uno de ellos desaparecía y volvía a aparecer. Aunque soy científico, tengo que admitir que me causa una gran sorpresa ver a un fantasma comunista. Adiós. Si alguien te pregunta, tú y yo no hemos hablado. Ok. Igual si alguien me pregunta, no me hará que ver un carajo. Bien. Ya, joder. La única cosa que no revisé era la casa donde estaban todas las respuestas. Y no me puedo creer que haya sido la abuelita esta que haya vendido a la chica. Busca pruebas de anunoculpar en el vestíbulo de Dino. Busca pruebas de anunoculpar en el vestíbulo de Dino. Pero es que la única forma, el único lugar donde creo que pueda haber algo interesante es aquí. Me voy a guardar. Esto ya lo superé. Bien. Recibo. Joder. Chapa es estimulante y... Drogas. Me gusta la naturaleza. No me gustan las drogas. Recibo. Sí. Nosotros representantes del consul of Hilton en el presente día hemos negociado adquirido de manos de Jenny Mae Crownford en el municipio de Cava. en el episodio de la posibilidad de esta carta voy a ir por su suma de mil chapas y que su hijo no y de los de su hijo no nacido por una suma de 500 chapas que los recibos se ponen en este documento y si basta que se lectora el pago pero no sabes que necesito chapas de función de que si la joder que hija de perra vendió a la esposa y le dijo que seguramente el tipo ni siquiera sabía que lo que que lo que tenía creo que podría haber bajado un poquito de karma pero joder que tengo que hacer ahorita donde está la abuelita esta joder notas jenny may clenford meni vargas ah este es meni vargas ah ese es el tipejo hola amigo te sientes bien acá bienvenido a novak este sitio no es muy emocionante pero la gente es bastante agradable mis conocimientos de ingeniería también han sido útiles tengo mucho que hacer gracias por hablarme de este libro bienvenido a hola de nuevo o algo así donde duerme la 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 duerme ahí no está ¿Dónde carajo duerme esta loca? Joder, pero es la dueña del local y tengo que buscarla a medianoche y decirle que salga ¿Daisy? Joder, soy un... Jenny May... Jenny May Clarenford Jenny May Clarenford Mary J. Clarenford No hay carajo si estaba Mary J. Clarenford Bruce Isaias En segunda cuenta si estaba más vos Daisy Whitman Aquí no Aquí no hay nadie, ¿no? Término de habitación Segundo ¿Manny Vargas? ¿Se me ocurre que te va a ver? ¿Qué pasa, colega? No Sí, hasta luego Joder, pues yo no entiendo esta joda Nosotros nos moléense Dos cosas en manos de jenny may Jenny May occupied Unicípio de nomás May jenny maykleinford Many jakelemford ¿Andy? Joder, ¿como quieres N.J. Klingford? ¿Por qué con esto tengo tantas marcas? Ah, amiga. Hola, ¿cómo estás? Espero que esté todo a tu gusto. Sí, pero... ¿Ves el dinosaurio que tengo que enseñarte una cosa delante del dinosaurio? De acuerdo. Si es eso lo que piensas... Ok. Objetos... Atuendos... Pues nada de bueno. Bien. Así me quedaré con la habitación perfectamente ya que la dueña va a morir. ¡Puenga! 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 Gracias. Oh, mierda. Mmm... He comprobado el... He encontrado el comprobante de compra. ¿Sin chapas? Mmm... No sé. No me voy a quedar eso seguro. Y ahora mismo lo único que me interesa es cazar legionarios. Supongo que ir de aquí para allá, como tú. Mmm... Ven conmigo, joder. No creo que sea buen día. ¿Por qué? ¿Inteligente de hacer? Mmm... Mmm... Sí. Si trabajas solo eres mucho menos eficaz. Sé de lo que hablo y me han pagado por ello. Pero es que nada de esto va a acabar bien. Vale. Salgamos de aquí. Mmm... Bonitado... Electro... Observador. Bien. Bien, tengo un compañero. Joder, que me decías que necesitaba un compañero. Ya tengo un compañero. Eh... Usar cuerpo a cuerpo. Abrir inventario. Mantener distancias. Alejarse. Mostrar agresividad. Mostrar simulante. Esperar aquí. Hablar con... ¿Qué quieres? Eh... Eh... ¿Quieres hacer algo diferente? Eh... Te vas a las tácticas. De acuerdo. No tienes derecho a preguntarme eso. Déjalo. No sabes lo que estás preguntando. Mira, mejor déjalo. Que la legión es lo único en lo que puedo pensar ahora mismo. Era un buen observador. Mmm... Mira que en cuenta es exclusiva. De acuerdo. Sí. Bien. Bien. Tengo un compañero. Así que... Y es francotirador. Así que me puede dar mucha... Mucha ventaja. Momento de avanzar por el diarmo. Creo que voy a dejar esta zona por el momento. Eh... Uuuu... Percepción 1. Me da Percepción 1 más... Eh... O joder. Oportunidad crítico más 5. Ojo. Qué buena voy. No, no me jodan. Ojalá, ojalá pudiera verme la cara. Eh... Bien. Vamos a ver datos. Misiones. Bien. Se fueron por ahí. Vamos a hacer esta. Todo el camino recto. Perfecto. Qué coño es esta cosa de aquí. Helios... 1. Mmm. Creo que sería buena idea ir primero a Helios 1 antes de marcharnos. Ahora estamos bastante cerca. Y lo que me da penita es que aquí tengo mis... Aquí tengo mis cosas. Y no sé... No sé la gente cómo se va a enterar... Cómo va a tomar... Mmm... Esto. Bueno. Miren. Es porque llevo un asesino como compañero. Bien. Es venganza. Pero al mismo tiempo La esposa y el hijo El futuro hijo No han nacido Si encuentran a los negreros Podría hacerme con él Recuperarla a ella Y este tipo estaría feliz La única pista que tengo Es que van a regresar Cuando todo esto regrese Cuando el niño nazca Para darle 500 chapas Ah, un segundo No tengo problema Está controlado por esta gente Con ellos algo Casi como neutral Con esta gente Hola amigos Esta es una zona restringida ¿Qué haces aquí? Mentira Estoy en el resenet Voy a llorar en algo Como se hacen 35 Mentira Que estés aquí Es un comienzo, soldado No nos sobran precisamente Los efectivos Pero si de verdad Quieres ayudarnos Habla con el idiota De gafas de sol Que está al final Del edificio de la central Lleva ya meses Intentando poner en marcha Este sitio Y no avanza No debes saber más gente Debería Pero como no hay Muchas fuerzas Protegiéndola No despierta el interés De nuestros enemigos Al menos No tanto Como la presa Hoover Trajeron una gran fuerza De combate Para arrebatársela A la hermandad del acero Luego nos enviaron Al este A la presa Como a todos los demás La legión de César Envía a cada cierto tiempo Escaramuzadores Prueban nuestra debilidad Básicamente Porque si quisieran Ya estaríamos todos muertos No tengo ni puta idea Pero costó la de Dios Echarlos Y eso Pero quebrábamos el número No sé Veinte a uno A lo mejor Resistieron todo lo que pudieron Perdieron casi todas sus fuerzas Antes de retirarse También nos dejaron Un pequeño regalo De despedida Tenían operativa Aparte de la central Pero lo apagaron todo Y activaron un viejo sistema De seguridad Que impide acercarse A los controles Listo Hasta luego Bien La hermandad del acero Mi vieja Mi vieja aliada Pero Son jodidos Militarmente jodidos Igual que Igual que Esto de acá Me dijo que estaba Al final del pasillo ¿No? Pueden intentar Tomar esto Ahora Por el culo Seguramente Puerta del decimiento De Mojave Joder Creo que para la próxima Escucho mejor las instrucciones Porque estoy más perdido Bienvenido a aprobación De Archimedes Comprobación de Archimedes El martes 17 de febrero A las 14.00 horas Los técnicos Realizaron una prueba Con Archimedes Y su conectividad Con el sistema De seguridad De nuestra central Ningún empleado Saldrá al exterior De la central Bajo ninguna circunstancia Hasta que Que se El clase de alarma Ya que La señal De Despejado Estamos Exentos de responsabilidad En caso de muerte O amputación De cualquier empleado Debido a las acciones Que puedan ocurrir Durante el procedimiento Oh Un sistema de defensa Bastante Borrado Todos los técnicos Que estemos Cepando Desde la plataforma De la torre Deben usar Obligatoriamente Protección ocular Resultado Las pruebas iniciales De Archimedes Fueron un éxito Aunque No en términos absolutos Algunos sistemas Sufrieron sobrecargas A pesar de todas Las precauciones Adoptados Los dos minutos Y medio De la actividad Que se produjeron Tras la prueba Es algo Que podemos Intentar mejorar Lo más importante Es que recibimos Informes De las instalaciones Cercanas Que reflejaban Y se habían producido Frutuaciones En potencia Que anulaban Los sistemas Durante la prueba Sobre todo La matriz de comunicaciones De Black Mountain Y los búnkeres De Hydra Valley En las próximas pruebas De nuestras prioridades Será evitar Que se produzca Ese tipo De daños colaterales Próximas visitas Mi general de brigada Es con la web Del ejército De los Estados Unidos Visitará La instalación El próximo lunes Y lo almacenaría Indefinidamente Cuando Archimedes Comience a funcionar Será él El único Que podrá autorizar A usarlo Para cualquier cosa Que no sea Una prueba Los empleados Civiles No tienen La obligación De saludar Pero Esperamos Que todos Se comporten De forma correcta Y se muestre Gasiados Y correspondemente Vestidos En general Le espera Lo mejor De sus hombres Y los trabajadores De Poseidón No deben Cambiar su Su actitud Ante la presencia De tan Laureado Y destacado Soldado ¿Puedo decírselo? Sé que Se lo puedo contar Una publicación De Poseidón Energy Para nuestros empleados Como mi amigo De la familia De Poseidón Es lógico Que Te entusiasme Por los increíbles Logros Conseguidos Con nosotros Y querrás contárselo Lo demás Pero Espera un momento Los compañeros Vamos a considerar Un minuto Que podría Pasarse la información Sobre la compañía Callar en llamadas manos Además Le puedo contar A las mujeres Bien Supongamos que lo haces Dices que No se lo cuenta nadie Que es un secreto sagrado Pero la lengua De la mujer ociosa El amor del diablo En cuanto te marches Trabajar el día siguiente Con el teléfono Para encontrarse A su mejor amiga A Candy 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 Se lo cuenta A gente A Mixi Mixi A Lulu Y entre Lulu Se lo está contando A Doris Una gente china Haciéndose pasar por una operación Escucha Y tarda 10 segundos En llamar a la ciudad Prohibida Cantando como un canario Traicionero Al día siguiente Tú y tu mujer Llevará 10 grilletes Y China tiene el control De todo nuestro arsenal Sé que puedo Contar a mis hijos Padre Ay en serio Va a Va a Va a Va a comenzar A poner situaciones Todas exageradas Bien Punto bueno Esta Esta cosa Tiene Una Una Super arma ¿Sos vos? No Permiso Joder Este lugar Si que es Si que es grande ¿No? Me dijo que Al final del pasillo Y creo que Me estoy Me estoy Siendo demasiado lejos Buenos días Buenos días Buenos días Me encuentro el tipo A cargo De esto Ya me di toda la vuelta Aquí es el otro lado ¿Ego ha hecho alguna sugerencia Por donde podríamos ir? Aquí Joder ¿Qué pasa? ¿Quién coño eres? ¿Te han traído para que me sustituyas? ¿Por qué piensan sustituirme? ¿Verdad? Acabo de tener una idea de sustituir a nadie ¿Preocupado? ¿Tengo pinta de estarlo? Lo tengo todo bajo control No hay nadie que pueda hacer lo que hago yo aquí ¿Tú qué crees? Estoy al mando Aquí todo depende de mí Sin fantástico No hay energía Tengo a la RNC Laviéndome el culo Todo el día Pues mira Se trata de obtener energía Porque aquí ya sabes Que el que parte la pana Es fantástico Pero los espejos de fuera No están bien orientados Así que la eficacia Es del 1% Y supongo que por eso Algunos gilipollas Se están quejando El problema es que La mayoría de los controles Del sitio este No están aquí Sino en la torre Y allí hay un sistema De seguridad De la leche De antes de la guerra Que activó la puta RNC Al llegar Y ya la han palmado Dos pavos Es como si me pidieran Que hiciera una tortilla Pero ni siquiera pudiera Romper los huevos ¿Sabes lo que te digo? Fuera hay dos terminales Que controlan los espejos Yo estuve ahí Trasteando con ellos Pero no conseguí nada Por idiota Tendrás que conectarlos A la unidad central De la torre Y luego hacer el resto Desde allí Me lo acabo de inventar Pero ¿A que suena bien? Oye No estarás pensando En subir ahí arriba ¿No? Oye Si llegas a la unidad central Procura canalizar La energía Hacia el lugar correcto ¿Quieres? Hay que enviarla Al strip Y a McCarran Fue súper fácil Iban por las puertas Preguntando Si alguien conocía A algún científico Y les dije No sigáis buscando Que aquí me tenéis Me preguntaron Si sabía algo De plantas de energía Y les dije Que controlaba Un montón Me preguntaron Si entendía Los principios De la física Y les dije Que en principio Tenía una licenciatura En física Y aquí me tienes Pues porque me pagan Punto pelota Por kilovatio hora O lo que cojones sea La RNC Quiere energía allí Y yo la mando A donde ellos me digan Pero mira Si lo haces Puede que les hable Bien de ti A que te molaría Que fuera tu jefe Si quieres llegar a algo Ya sabes Es un culo Dice puta Joder tío De todo Pulso botones Giro ruedecitas Leo números A veces Hasta me monto Películas De lo que pueden significar Una vez me imaginé Que eran un código Para entrar En un refugio Lleno de tías en bolas ¿Te imaginas trunco? Molaría eh Oye ¿Tú qué te has creído? Sé perfectamente Lo que hago Lo único que no sé Es lo que puede llegar A provocar Eso de ahí Controla la electricidad En este edificio Esa estación Genera datos Sobre la red informática Y ese mando grande De ahí Hace un ruido Que se te va a la olla De esa ranura Salen chispas Cuando le metes movidas Todos los días Aprendo algo Aquí tiene Es la contraseña Para acceder A uno de los terminales Del exterior La encontré Escrita en uno De los váteres Del servicio Que hijo de puta ¿Qué está? Ah Hola No es habitual Ver nuevas caras Por aquí ¿Eres soldado? ¿Científico? ¿Tienes lugar? Doy tu voz por aquí Ya veo Debes tener algún negocio Por aquí Si te han dejado pasar Interesante Disculpa si cotilleo Pero tengo curiosidad ¿Estás con algún grupo Concreto? ¿Este es tu terreno? ¿Por lo que se me podría matar Por infidelidad Con quien estás? Muy bien Así es Soy miembro De los seguidores Del apocalipsis Por si no lo sabías Nuestro objetivo Es la paz Y la difusión Del conocimiento El conocimiento Que el mundo No puede perder Pero que nombrecito Ahora te toca a ti Eh ¿Tienes que lo mismo? Entonces Por el bien de todos Espero que sirvas A una buena causa ¿Eres un hombre de paz O de guerra? Eh Intento lo involucrar Bueno Pero eso es inevitable No podrás dilatar Tu elección mucho tiempo Por ejemplo Ahora Estás en unas instalaciones Repletas de tecnología Perdida Y en parte peligrosa A menos que te des media vuelta Y te vayas Acabarás involucrándote En las vidas de gente Que ni conoces No estoy seguro Los registros Sobre la compañía Que construyó este lugar Indican que no solo Se dedicaban a la energía Sino también a las armas Interesante Y aquí he visto equipos Con símbolos Que usaba el ejército De antes de la guerra Ordenadores Para la selección De objetivos Y sensores de choque Hay un nombre De enclave Que aparece repetidamente En la documentación Que tenemos aquí Arquímedes Ah Arquímedes es el arma Que construyeron Sí Y la tecnología Que tienen en esas instalaciones Es impresionante Me recuerda un poco Al equipo del enclave Pero más avanzado Un arma basada En esa tecnología Sería catastrófica Sea de quien sea No me extraña Que la hermandad No quiera deshacerse De ella No han venido aquí Para que les pregunte Pero dudo que sea La electricidad Lo que les ha traído aquí La primera vez Que vino la RNC Fue bajo el control De la hermandad Suelen mantener Las distancias Pero algo les ha debido Hacer cambiar de opinión El interés De la hermandad Por la tecnología Responde a su interés Por las armas Estarían intentando Recuperar el Arquímedes Cuando llegó la RNC Entonces adelante Mientras que la energía De la planta Se destine al cuadro regional Y no a un arma Todo irá bien Si vas a encargarte De restablecer el suministro Puedes enviar La energía eléctrica Donde desees Nadie lo no No puedo ayudarte A sortear la seguridad De la torre Pero quizá Pueda ayudarte en algo He descubierto La contraseña De uno de los terminales De control Que hay fuera La necesitarás Soy un hombre de letras El sistema de seguridad De la torre Me hará pedazos Nunca conseguiría Llegar a la unidad central Pero la RNC Conseguirá llegar Y si no son ellos Será la legión de César Usarán este lugar Con objetivos bélicos Porque cabe la posibilidad De que tú hagas algo distinto Eres mi única opción Bueno No cabe duda De que la RNC Tiene sus propias preferencias Pero intenta evitar Enviarla solo A las comunidades pugantes Hay muchos lugares A los que le surge Recibir energía La mejor opción Es distribuirla De un modo racional Sí La humanidad Perdió muchas cosas Tras la guerra Métodos de agricultura Técnicas de supervivencia Nos comprometimos A recuperar Todos esos conocimientos Y ponerlos A disposición De la humanidad Otras cosas No se perdieron Pero fueron retiradas De la memoria colectiva Las cosas De las que éramos capaces Y cómo se descontroló todo Está en nuestra naturaleza Olvidar las verdades Que nos quitan el sueño Y por ese motivo Es aún más importante Que los seguidores Recorran el yermo Para recordar a la gente Quienes son Ok Aún no Parece un milagro Pero han contratado A un idiota Para que intente Descifrar los sistemas Se ha pasado meses Trabajando en una consola Para intentar Que los reflectores solares Se alinearan con el sol Lo que no sabe Es que lo único Que controla Esa consola Es el sistema Intercomunicador De la planta He intentado decírselo Pero insiste En que la consola grande Tiene que servir Para algo más importante Igualmente Es cuestión de tiempo Ajá Me enviaron aquí Cuando supimos Que la RNC Había tomado este sitio No tenemos registros De las instalaciones Pero nos preocupaban Sus constructores Mi función Es determinar El grado de amenaza Que supone este lugar Y hacer todo lo posible Para evitar un repunte De la tecnología Más peligrosa La RNC Me deja estar aquí Porque están desesperados Por obtener respuestas Sobre este lugar Pero no les he desvelado nada ¿Este tipo si... ¿Este? Nos hemos dispersado Vamos donde se nos necesita El lugar en el que tenemos Mayor presencia Es la antigua fortaleza Mormona de Freeside Aparte de eso El doctor Usanagi Instaló una zona de pruebas Cerca de caravanas Crimson Y uno de nuestros hombres Trabaja en el Edificio de Aerotec Hay otro hombre Tom Anderson Que estaba investigando Problemas en el suministro De agua en Westside Pero de eso Hace ya un tiempo En un momento dado Así fue Pero tenemos objetivos distintos A la RNC Solo le preocupa Extender su dominio Eso me interesa Nosotros Las fronteras No significan nada Y creemos que la prosperidad Debe ser para todos No solo para los ciudadanos De la RNC Era inevitable Que separásemos Nuestros caminos La RNC Avanza hacia el este Y nosotros Arreglamos sus destrozos Intentamos llevarla A estabilidad Me gusta este grupo Adiós Me gusta bastante 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 Este grupo Bien Significa que Eeeh Eeeh Mover la energía Lo único que podría causar es Es que se active Se active la Bueno, ya está activada La protección A saber por dónde nos ataca La legión la próxima vez Puta madre Comprovención de Archimedes Los técnicos realizaban pruebas con Archimedes Con sistema de seguridad La central, ninguno de los empleados Al exterior, bajo ninguna circunstancia Todos los técnicos Listo Listo Esto está bien, pero Creo Que me meteré más problemas por activar Esta cosa Que El problema es que si activo todo esto Toda esta gente va a morir ¿No? Bueno, ya está ahí Bueno, ya está ahí Vamos a ver No Ascencia No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedo hacer dos cosas Mandar la energía a la gente o activar el arma Lo más inteligente sería mandar el arma ¡Uy, papá! ¡Qué buen tipo! ¡Ya te tengo! ¡CANIJO! ¡Grrrr! ¡CANIJO! Bien, bolsa de doctor y un par de estimulantes ¡Joder! Bienvenido ¡BaaBaaBaaBaa! ¡Eh, interesantes! ¡Cuatro! ¡SIMS! ¡Eeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... la única 3 de 6 la S, la O, la E show it, listo listo chao sistema de torretas ya puedo ir más tranquilo amigo, pero joder ¿qué coño es esto? ¿qué coño es esto? ¿qué coño ha sido eso? ¿qué coño es esto? 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 Llevad las torretas nomás, ¿no? Joder. ¿What? Amigo, qué puntería que tienes. Amigo, qué puntería que tienes. Amigo, qué puntería que tienes. ¿Me pongo un libro de todas las cerraduras? ¿Horquilla, cohete, cartuchos? ¿Todas las cerraduras? Ah, sí, aquí está. Me pongo un libro de todas las cerraduras y abro esta joda y ya consigo... ¿Dónde carajos estaba? Esto me gusta ni cinco cuando me hacen esto. No, vamos a ver. chapas diré antes de la guerra trozo de metal joder pensé que iba a haber una llave o algo así aunque las granadas de impulso también son buenas y las minas electromagnéticas para lo que me estoy enfrentando realmente van de 10 pero sinceramente espero encontrar algo diferente acá listo a ver si con esto no no tienes escapatoria mostrar notas mostrar notas de misión activa no pasan plazos de costa de energy no 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 Póngase donde pueda verle e identifíquese. Los ciudadanos que... Compañía, no tienes escapatoria. Aquí. La unidad central no responde, parece que la cantidad de energía que llega no es suficiente. Reparación 35 superior y un trozo de metal. Bien, necesito ayuda para esto. ¿Cuánta reparación? 35 superior y un trozo de metal. Suba. Reparación 30. Objetos. Reparación más 10. Listo. Listo. Configuración de matriz energética. Toda la región. Toda la región. Inicia la revisión del reflector de la plataforma. El consuelo de la torre viene. No voy a mandar a dos, a una zona específica, ni nada. Toda la región y... Amigo. Está atoradísimo. Está atoradísimo. Ahí está. Inicia la revisión del reflector de la consola. Plataforma de la... Observación de la torre. No se lo que pueda ver. Me he identificado. Y los ciudadanos que cumplen la ley no tienen la ley. No, vamos a pelear, amigo. Dejaré a esos soldados ahí por si intentan... Bueno, igual ellos no van a intentar cambiar nada aquí, ¿no? Pero igual. No gano nada matando a esos bichos. Va a perder más estimulantes y pelotudeces. Aunque hay algo bajo... Cuando paso por aquí... Es como... Bueno, ya no. Es como que algo intentaba joderme la mente. Pero bueno. Lo bueno es que tenía esos libritos. Tengo que conseguir más de esos libritos para ese tipo de situaciones. Mientras esté de nivel bajo con reparación y pelotudeces así. Listo. Ahí adentro. Pero ¿por qué ahí adentro? Sí es acá adentro. Allá afuera no, no es. No tengo ni idea. No tengo ni idea. idea de dónde es donde tengo que trabajar inicia el redireccionamiento del reflector desde la consola de la plataforma de observación de la torre de la plataforma de observación de la torre joder esto no es plataforma esto es plataforma de observación de la torre tendría que irme hacia arriba no hacia abajo por qué esto no es la forma de observación de la torre me lleva para afuera sí suena estúpido pero aquí no hay un carajo no hay ni escaleras ni ascensores ni nada ay joder ahí está plataforma de observación de la torre bueno me va a tocar guiarme por las flechitas porque no me queda de otra allá abajo no es parece que si es para abajo a la izquierda pero joder muy 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 girar por acá y muy muy allá abajo donde están los robots asesinos si amigos sacó el arma por aquí objetivo la violencia no será aunque soy un pelotudo eso les hace más daño la los rifles láseres Está estoneado Listo Esto me llevas para arriba Qué pedazo de pelotudo que soy Estoy Estoy en la parte de arriba Ah, mucha sinergia aquí Esto debe mejorar la situación De todo mundo La consola no responde para que funcione Habrá que activarla durante las horas de más luz Entre las 9 y las 15 También podrás ajustar la configuración de energía De la unidad central de la torre ¿Entre las qué y las qué? A ver, acaba de pasar Entre las 9 de la mañana y las 15 Creo que hay una forma de Tengo radiación de 26 Cuando jugaba el otro Fallout Había una forma De descansar Acabo de pasar Las horas punta Puedo ir aquí Desde las 9 Si bien descansaré toda la noche Y Iré allá en la mañana Haré todo el recorrido Otra vez Y Y descansaré Y haré todo tempranito Vamos a ver Son las 5 Son Joder Listo Muy tarde Pero Igual creo que voy a tener que dormir Un par de horitas O sea Estoy Estoy ahí está Para estar en la madrugada ¿No? 5 Casi las 6 de la mañana Y desde las 9 ¿No? Con lo que me tardo En teletransportarme De aquí hasta acá Me van a dar Casi las 6 Tengo 3 horas Para subir Tengo que digan Uy mucho tiempo No No hay mucho tiempo Uy Tengo que entrar Desde Tengo que taxiar Desde acá Dentro Joder Por eso Vine un par de horitas Antes Porque sabía Que iba a desperdiciar Tiempo En todo esto Además Después de hacer Todo esto Todavía tengo que subir Y activar El Y activar El costo ese Y ahora Lo que tengo ganas Es de comerme Un poquito más De De Dos 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 Por ahí Amigo ¿En qué puedo ayudarte? Adiós Pensé que me iba a decir Algo más Bueno No me voy a decir nada Hasta que Hasta que No Redireccione La energía Correctamente Las 7 Dos horas Para subir Las 7 Lo bueno es que ya El recorrido es largo Pero igual Ya lo sé hacer A ver Cómo escondo el arma Bueno Adentro creo que No tiene que haber Ningún Ningún robo Ni nada Ni nada Vigilando Bien ¿Por qué limitar La energía A objetivos militares? No tiene sentido Así que Por ello Decidí Meter la energía A toda la zona Tampoco Tiene mucho De mérito Activar El robot Ya que Mataría A todos Los de la RNC Y aunque Están haciendo Mal aquí Mientras Este lugar Nece Convierte En un objetivo Militar Como Joder Tiene Tremenda Nave Tremendo Bicho Que mata A cualquiera Cualquiera Que me desacere Que se muere Toma Ese control Ese punto Hacerlo A nuestro favor En cambio Va a ser Como Oh Le están De energía A todo el mundo Que mal Le hace Dejarla Ahí Tranquila Y no estamos Dando información A nadie De Oh Ese es un objetivo Militar Ni nada Ese tipo De cosas Entonces Debería Debería De De estar La gente De por aquí Tranquila Y con energía Para Para poder Tener una vida Muchísimo Más normal De lo que De lo que Estaba Antes No mal Entre comillas Porque igual Igual todo eso Es un caos Listo ¿Qué hora es? Las 8 Joder Una hora Me tardé Una hora En subir aquí Realmente fue más rápido De lo que pensaba Pensé que iba a tener que dar más vueltas Pues a esperar una horita Porque no puedo hacer No puedo hacer mucho 8 y 1 Si esas cosas Están bien alineadas Debería Deberían dar Suficiente energía Para toda Para toda la zona Malo es que va a dar Energía también A los malos Pero podría colocar En buena posición A la RNG Deberían dar El tiempo Parado Si está Si pasa Más lento Claramente Se van a enojar Pero mientras No bajen Al sótano Y redireccionar Toda la energía Al robot Este Y si pudieran hacer Ya lo hubieran hecho No, ni ahora más 15 minutos 15 minutos Y espero que Que ayude bastante Dos minutos Que voy a hacer Muy gracioso Matarlo Si puedes activar Esta cosa Ya Ahora con Ignacio ¿Cómo que no me puedo Teletransportar? Poca Uy Si, si, si No tiene sentido Es peligrosísimo Estar en un lugar Como este Explico Todas las Todo el Reflejo Desde la Electricidad Del sol Va a un solo punto Y genera Calor El cual Se utiliza Para generar Energía El problema Más grande Aquí Increíblemente La cantidad De radiación Que se acumula En un punto Causa Desechos Peligrosos Inclusive Trabajando Con algo Tan Tan Eso O sea No trabajando Con energía Nuclear Sino trabajando Con Con este Tipo De cosas Y la Pregunta Es Si Se supone Que Que controlan La represa Hoover No deberían Demandar La energía A A La gente O sea Al O sea Mi Mi sospecha Es que mandan Exclusivamente A A La ciudad De New Vegas Y A Los Distritos Que les Dan Beneficios Monetarios No solamente A A La gente Yo creo que Este punto Va a dar Bastante Beneficio Porque Si dieran Energía A todos La gente No estaría Sufriendo Tanto Bien Vamos Para afuera ¿Ven eso? A ver Si recolecta La cosa Esta planta Creo que También está Trabajando Después De lo que Hice ¿Por dónde Coño Es que Había Entrado? Joder Ah pero Si me puedo Teletransportar Aquí Ya prefiero Basar Todo Desde el Frente Hasta acá Y ya Ahora Ahora lo único Que tiene que Preocuparse Es De Restablecer Las líneas Eléctricas Para dar Para dar energía A toda La mayor De gente Que se pueda Uh Papá No sé si esto está Aprendido Desde Desde antes Y en vez De militares Deberían De poner Ingenieros Aquí A A laburar Para mantener Esto Trabajando A su Máxima Eficiencia Y Mi problema Es que También Puede haber Activado Algunas Defensas Militares Que No se Activaban Por falta De energía Y ahora Si Pero si De una Preocupación Para más Adelante Que va a decir ¡Eh! Lo he conseguido He tocado Esta palanca Y ha funcionado Vale Ignacio ¿En qué puedo Ayudarte? Eh He abritado Energía Eh He abritado Energía Hacia la compañía Lo he visto En los monitores Veo que la ha repartido A todos Es admirable Ahora que la RNC Tiene más o menos Lo que quería Su curiosidad Por la central Estará satisfecha Y no usmearán más Ojalá Los seguidores Estarán agradecidos Toma Como regalo De despedida Espero que te resulte Lo que es Mmm 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 Oh Buena Controlando un poco Intento que los peligros En esta planta Sean los mínimos Ok Yo de ti De despedida He aceptado La gente ha acabado Seguida desde la apocalipsia He aceptado La gente ha acabado Aceptándote por tu Espíritu colaborador Y subir el nivel Nueve Perfecto Ahora A ver He notado que la reparación Va a subirle cinco puntos La reparación Aquí necesitaba Cuarenta reparación Y lo he conseguido Porque le he subido Un poquito de reparación Va a subirlo O sea que las conversaciones Más adelante van a ser más complicadas Así que voy a poner Unos cinco puntos En conversación Para hacer mi estadística Principal Y vamos a alcanzar Cincuenta Dentro de aquí Y ponerlo en ciencia No Voy a poner armas de energía Porque es lo que estoy Utilizando ahorita A ver Que me dice este pelotudo Como ¡Eh! Lo he conseguido No hice más diálogos Pues aquí me dice Algo como ¡Eh! Mira Lo he conseguido He hecho que todo Funcione correctamente Aquí Soy la hostia Bien Soy la hostia Tío Vale Como la gente Por aquí A ver Si es que nadie Comprueba Si realmente Soy Soy yo O O ¿Qué carajos? Bien Derechito Para allá Al menos La planta de energía Está Está funcionando Está funcionando Bien Espero que dé energía A todos O sea Que vaya de energía A todos Espero que sea suficiente Si estuviera en contra De la RNC Hubiera activado El robot ¿No? Para eliminar El control De ellos Y Después encargarme De los que están adentro Joder Creo que un pedazo Es cierto Que me estoy topando Acá Creo que no hayan Hormigas gigantes Hay una mosca Mientras no me ataquen Que si fue con su vida Oh La legión de César Bueno ¿Es inconsciente? Mierda No Miércoles Ok Mal idea Joder Se fueron por ahí Uy Necesito un arma Objetos Armas ¿Cuánto daño hace por disparo? 21 ¿Cuánto daño hace por disparo? 14 17 Esa metodera tendría que haberla dejado Empieza mucho Decesito un arma Decesito un arma Creo que esa es mi mejor arma por el momento Se vuelve a enfrentar a esos bichos Uy, tengo mucha bala de esto Joder ¿Por qué los estoy aprovechando? Apoyo a la ARNC por protección al pueblo Pero no sus métodos El dirigente César no me ha planteado nada más Que secuestrar civiles Y De esto nosotros somos los que Estamos sufriendo su invasión Por ejemplo, si nosotros fuéramos del otro lado Diríamos como No, están conquistando Y están extendiendo su poder Y podría llegar a ser bueno ¡Oh, mierda! Sí, se dispersa demasiado Este es un arma más a melee Más como una lección de César Estos perros ¿Qué pedazo de arma cargas ahí? ¿Qué coño es esto? Lanza térmica No me jodas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué problema tan grave el que tengo acá? Bien Primero que todo Gastaré un par de simulantes Y una bolsa de doctor ¿Por qué no? Joder Bueno, vamos a cambiar de arma Porque esta arma no me está No me está dando Si se te dañó Pero ¡Joder! Y no grave Qué idiota que soy ¡Oh, sí! Sí, voy a enfrentarme contra esta gente Está apareciendo aquí ¿Guardar? No, no, no ¿Por qué? Bien Vamos a probar esta arma contra gente normal Cuando nos acerquemos Cuando nos estamos acercando Guardo Y ya Porque si no voy a caminar este pedazo Como 20 veces Y no voy a Y creo que me va a tocar utilizar el patch un poquito más Bien En mitad de camino Vamos a guardar aquí Sigo pensando que todas las acciones que he tomado son correctas O por lo menos lo que yo haría O pues lo que estoy haciendo en este caso Así que el final que consiga Es el final que yo considero verdadero Igual que el final que conseguí En los otros Fallout Y en otros juegos que también son de toma de decisión Hola Amigos Papá Qué coño Ah, son los de la dinamita No Voy a tocar cargarme a este Puta Qué Qué mala Ahí está Ahí está Ah, no, no, no Se lo terminó cargando Pensé que se había cargado Tengo mucho Así que vamos a darle Joder Joder, qué tipo tan feo Un segundo No Hijo de puta Mataron a Bonnie Ay Ay, qué pedazo Ay 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 Tiene que jugar un poquito más, usar cuerpo a cuerpo, mostrar agresividad, así lo protege un poco y me sirve de fuego extra y puedo curar un poquito más fácil, redirigir los tiros hacia mi, mierda, con esta gente, una menos, donde esta el puñetero de las granadas, sus boss. Uf, qué buen tiro que pega ese tipo. Bien, amigo. Acabamos de redirigir nuestro daño que vamos a recibir aquí. Vamos a guardar aquí. Y creo que me tomaré un estimulante porque... No, no, voy a usar el doctor. Reparatina Desintensación temporal Creo que lo mantendré a esa distancia siempre ¿Dónde están los de César? Ahí viene Joder, esta arma no me sirve para... ¡Oh! Eso es lo que quería Vamos, amigo Te lo estoy tanqueando, te lo estoy tanqueando Joder, el arma es muy buena, pero... Si no le atino a nada, no ¡Castigo! ¡Dastigo! ¡Joder! ¡No soy idiota! ¡Uy! Estimulantes ¡Ey, mi amigo! Tiene que mantener las distancias, pero joder No sabía que necesita ayuda acá ¡Mierda! ¡Qué buena inteligencia de estos tipos! ¡Miercoles! ¡Miercoles! No te habrás cargado a tu amigo, ¿no? ¡Ay! ¿En serio? ¡Mierda! Creo que sí se lo cargaron porque no me está apoyando en un carajo Bien, esta arma no me sirve para estos tipos La fantoma Esta arma no me sirve mucho contra esta gente ¿Qué hago? Primero que todo parece que dejó de cargar Porque sí, porque el juego le apetece dejar de cargar Joder Y parece que petó el juego Bueno, creo que dejaré hasta aquí el capítulo del directo del día de hoy Espero que hayan disfrutado de esto Y que nos vemos en otra ocasión ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Gracias!